... ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Tengan ustedes muy buenos días. Es un placer estar compartiendo en vivo toda la información agropecuaria cuando son exactamente las 7 de la mañana con 30 minutos en una linda mañana realmente de primavera con el sol que se hace ver a esta hora. Ya hace una hora aproximadamente ya el sol está arriba. Tenemos 13 grados, 3 décimas aquí en el sur del territorio nacional con vientos del este al sureste a 17 kilómetros a la hora. La visibilidad es de 15 kilómetros, el cielo está algo nuboso, la humedad del 79%. Así se está presentando esta jornada donde hay precipitaciones aisladas y neblinas en algunas zonas del territorio nacional, fundamentalmente en el centro del territorio. Por el este del país tenemos a esta hora 14 grados de temperatura, una linda mañana. Gracias por estar ahí de tempranito. El 099-122-074, el teléfono de la producción en esta jornada que se presenta con una máxima de 17 grados y una mínima de 11. Señores, presentamos los titulares. Se confirmó que la muerte de 1.800 colmenas en Salto fue por aplicación de fibronil. Ministerio de Ganadería y Gremiales repudiaron violencia en Salto. Conaprole prepara una nueva edición de Foprole. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Comenzamos el desarrollo de la información agropecuaria. En este jueves les contamos que hubo conferencia de prensa ayer en la sala de suerte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para analizar la situación de la mortandad de abejas ocurrida en Salto. Tema que ocupó todos los titulares de los principales medios de comunicación de nuestro país. Esta situación preocupa y mucho. De hecho, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca realizó una investigación al respecto y confirmó que la mortandad de abejas ocurrida hace un mes en el departamento de Salto fue provocada por el insecticida fibronil, cuya comercialización y uso está prohibido desde el año 2009. Ahora continúa la investigación para determinar el origen de la contaminación, habiéndose descartado una presunción inicial a no encontrarse rastros del mismo en las plantaciones y trícolas de la zona, como se sospechó en un principio y era un error realmente. Vamos a hablar con el ingeniero Federico Montes al respecto. No es una mortandad menor, estamos hablando de por encima de casi las 1800 colmenas. Eso es un volumen muy importante y realmente eso provoca perjuicios importantes en los apicultores y bueno, y todo lo que trae la temática agroquímicos en sí. Entonces, nosotros hicimos una serie de muestras, tanto a nivel de las abejas, posteriormente en algunos brotes, en brotes de hojas de mandarinas, de exportación. Y bueno, partimos de la base de la denuncia que nos habían hecho los apicultores, de que en una plantación citrícola habían estado utilizando un producto llamado clorpirifos. Es un producto que sí, es tóxico para la abeja y que ese era el producto por el cual se les habían muerto las colmenas, todas las abejas. También eso fue confirmado por la empresa citrícola, de que ese producto era el que efectivamente había utilizado con un fin de insecticida para unos trips. Nosotros partimos de esa base, cuando hacemos las muestras, de las 15 muestras que sacamos de diferentes apiarios que van desde la zona de Parada de Aymán hasta Itapeví, lo que encontramos fue una sola muestra de abejas con clorpirifos a un nivel de concentración bajo, porque bajo quiere decir que aparecía 20 veces por debajo de lo que era la dosis letal media de contacto y 100 veces inferior a la dosis letal media oral. Y comenzamos ahí a sospechar de que eso no podía ser el problema. Entonces, en ese momento lo que decidimos fue hacerle muestras de... Hicimos dos productos más, diacinón y dimetoato, son dos insecticidas para trips también. Y también hicimos fipronil en abejas. De todo lo que hicimos, lo que es contundente y concluyente, que en el 93% de las muestras, o sea, en 14 de las 15 muestras, aparece una presencia importante de fipronil. O sea, con una concentración, yo diría, bastante elevada, lo suficiente, para que cause el daño de que estamos hablando de las 1800 colmenas. Preocupa realmente esta situación, y siguen los trabajos, según lo destacaba el ingeniero Federico Montes, director de la GSA de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero seguimos hablando con Federico Montes al respecto de este caso. Un caso que es complejo, que señaló Montes que será tratado de oficio, que formará parte de una mesa sectorial para seguir investigando el hecho, ya que el fipronil está prohibido en todas sus formas en el país desde el año 2009. Así lo destacaba Montes. Lo que hicimos fue ver en la parte citrícola, en el follaje, en las hojas, en los brotes, si había presencia o no de fipronil. También corrimos la matriz de los cuatro principios activos. Hicimos fipronil, clorpirifos, dimetoato y diacinón. De todo eso, encontramos clorpirifos, como habían dicho que habían aplicado, y encontramos dimetoato también en una plantación, que ese también es un producto para trips. Pero lo que nunca encontramos fue fipronil. Ni el fipronil, ni el metabolito que se degrada siguiente al fipronil, que es la sulfona. Que eso nosotros, capaz que por un periodo de tiempo podíamos encontrar sulfona nada más, pero bueno, con la sensibilidad que nosotros trabajamos, realmente no apareció, y podemos confirmar que no se utilizó fipronil a nivel foliar en la plantación citrícola. Y que tampoco fue clorpirifos lo que las mató, sino que el motivo por el cual murieron las colmenas fue por uso de fipronil. Eso es lo que nosotros queríamos hoy avanzar y contarles un poco a ustedes y a la gente en general, de qué fue lo que pasó en esa zona. ¿Cómo se sigue ahora con los trabajos? Y bueno, ahora sabiendo esto, tenemos que buscar de dónde vino el fipronil. Para eso, técnicamente, nos vamos a basar en dos argumentos. Primero, en que todavía en vegetales puede persistir presencia de fipronil. O sea, vamos a seguir buscando vegetales en la zona. Y también vamos a incorporar algunas muestras de suelo, porque el fipronil en suelo es bastante más duradero. Para el caso de que haya sido aplicado, al menos en forma foliar, o haya existido algún tipo de aplicación. El fipronil, digo, es un producto prohibido en el Uruguay desde el 2009, que no hay fipronil ni líquido ni polvo mojable en el Uruguay. O sea, que estamos ante un uso ilegal de un producto. Y bueno, eso es un problema, ¿no? Un uso ilegal y realmente un uso muy complicado por la muerte o el daño que ha causado. La verdad que muy claro el ingeniero Montes al respecto, y también enfrentando esta situación bastante preocupante para los productores apícolas del litoral norte del país. La directora general de la granja informó que se dispuso una asistencia económica proveniente del fondo de la granja para los productores que habían presentado 15 denuncias, por el cual se afectaron 1.800 colmenas. Recibirán un aporte de 750 pesos por cada colmena para reestructurar las unidades de producción. Hasta 500 colmenas los productores de nivel familiar recibirán un apoyo diferencial, por el cual el 80% de ese monto es no retornable, y el 20% restante tienen opción a créditos de la República, a microfinanzas, con intereses el primer año a cargo del fondo de la granja y el segundo año a cargo de los productores. Los apicultores de 501 a 1.000 colmenas recibirán un 60% monto no retornable y un 40% con pago de intereses similares al plan anterior. Finalmente a los productores no familiares se les otorgará el crédito por el 100% de las colmenas en las mismas condiciones de pago de intereses que los productores familiares. Se va a seguir investigando entonces la primera medida que tomó Uruguay frente a los riesgos que representa justamente este insecticida fripronil para la producción en la prohibición en el año 2009. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, una mañana muy linda realmente de primavera con 13 grados 3 décimas de temperatura. Vamos a actualizar el tiempo enseguida de la pausa. Siguen llegando mensajes al 0991 2074. Señores, ya volvemos. Ya volvemos con Agroinforme. Una mañana se nos ocurrió hacer un cambio. Poner al aire un programa con más horas, más temas, más caras y muchas, muchas ganas. Cambiando el aire. Estreno lunes 9 de octubre a las 8. Casi todo lo resuelvo con Unigota. En segundos pegan porcelana, plástico, vidrio, madera y muchas cosas más. Una bota de Unigota y todo arreglado. Desde que descubrí Unigota ya no quiero usar otra cosa. Unigota de la línea de adhesivos Unisil. Calidad bien firme. Pau. Un mundo de opciones. Un mundo útil. Útil para pasear. Útil para trabajar. Útil para crecer. Útil por donde lo mire. Importa y respalda. Caitasoft Motors. Más de 50 años manejando confianza. El mayor evento agroindustrial está a su alcance. Su empresa debe estar presente. Del 7 al 10 de marzo de 2018. Expoactiva Nacional. Infórmese en www.expoactiva.com.uy Expoactiva Nacional. Quienes trabajamos en las radios del Estado, en Radiodifusión Nacional, lo hacemos con orgullo. Con orgullo de saber que somos libres, que todas las voces pueden ser escuchadas, de saber que hacemos nuestro trabajo con profesionalidad. dirigido a ustedes, que son los dueños, los destinatarios de las noticias, de la información, de la cultura, de todos los colores, de la diversidad, de todas las voces, de eso que nos hace ser lo que somos, uruguayos. Estamos contigo. Es que también. Cambio Climático Viernes a las 23 Seguimos con Agroinforme Estaba hablando con Mario de Malvinas, gracias por esta llamada también. Nos estaba contando si había oído alguna vez de la séptima luna de septiembre. Bueno, vamos seguramente a tener más información de Mario. Dice que ni una cosa ni la otra va a ser bastante inestable, porque llovió y no llovió. De mañana hubo lluvia, de tarde no, así que vamos a tener siete meses de inestabilidad con el tiempo. Seguramente nuestro compañero Nubel Cisnero va a hablar algo más del tema. Le vamos a preguntar. Son las 7.44, ¿eh? Gracias Mario, ¿eh? Hombre que estuvo por allá, por la granja, por Juanicó, hace algunos años y ahora está arreglando jardines por Malvinas. ¡Qué linda primavera! Señores, ahí vemos justamente lo que es el oeste de Montevideo, ¿no? Vemos desde Antelvera esta lindísima imagen de este jueves que vamos a tener una máxima de 17 y una mínima de 11 por aquí por el sur. Algo similar en el este del territorio nacional. Vamos a estar partiendo en algunos minutos nada más hacia el este del país y vamos a disfrutar seguramente de lo que va a ser esta linda jornada. Un viernes con 19 de máxima, 10 de mínima. Así se está presentando, nuboso y cubierto. Vamos a tener un sábado con algo de sol, cubierto a nuboso y probablemente precipitaciones en la mañana y nuboso, periodos de cubierto y bajas probabilidades de precipitaciones en la tarde. Para el sábado la máxima será de 20 y hoy también será 20 la máxima en el norte. Vamos a disfrutar algo de música en esta mañanita. El agradecimiento a María de Paso Antolín que envía fotos, está concentrado mirando el programa. Allí vemos las fotos que nos envían. En Antolín está espectacular la jornada. Muchas gracias por estos mensajes que llegan de diferentes zonas del territorio nacional. Buen día, es la primera vez que veo el programa. Soy paisano, me encantó, felicitaciones. Y adelante, dice Guido Fontes de Soriano, ahora en Maldonado. Gracias Guido por este mensaje también. Luis y René de Bella Unión, el agradecimiento también por este mensaje. Muy buenos días, gracias por su buena onda y por su programa. Dice Margot y familia, gracias Margot. ¿De dónde me estás escribiendo? De la teja. Bueno, muchas gracias Margot por estos mensajes. Hoy les recomiendo lo que va a ser Pitufo Lombardo a partir de las 8 de la noche en el Mercado Agrícola de Montevideo. Ya nos tiene acostumbrado el MAM a este tipo de espectáculos. Es este autor uruguayo de cuna carnavalera y vitlera con canciones propias y ajenas sobre la delgada fina que definen sutiles momentos musicales. Así que vamos a tener eso y mañana a las 19.30 lo que va a ser la Milonga Avalanchera. Ya un clásico del Mercado Agrícola de Montevideo. Muchísima gente se reúne para, en definitiva, los viejos bailes de antaño. Aquellos que los hombres caminan, invitan a alguien a bailar tango, a practicar un poco de tango, a bailar. Realmente un disfrute de este clásico de tango para todos en Milonga Avalanchera, mañana a 19.30 y hoy a las 20 horas. Un saludo a María Elisa y a Paula también que están siguiendo el programa desde el este del territorio nacional. Tempranito siguiendo entonces este programa. Vamos a hablar de otros temas que han preocupado y mucho y que han sido noticias, lamentables noticias, en las últimas horas en el sector agropecuario o en la sociedad toda, en definitiva. El subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Enzo Benech, sostuvo que es lamentable la supuesta agresión al trabajador rural en el departamento de Salto y que se está investigando por parte de la justicia. Lamentable que nos estén pasando estas cosas. Yo conozco estas noticias, tengo alguna versión. Obviamente nos preocupa mucho. Pensábamos que en este periodo de gobierno se había avanzado en los temas de los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Hay consejos de salario funcionando, permanentemente estamos conversando este tema. Y bueno, la verdad, con hechos como este, es como que volvemos muchas casillas atrás. Yo espero que sí, espero que sí, que sea este un hecho aislado, espero que se aclare, espero que se asuman las responsabilidades. Y la verdad, nos preocupa mucho y no nos gustan estas situaciones, por supuesto. Seguimos hablando con el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Enzo Benech. Otros temas también se analizaron luego de la conferencia de prensa, interrogado por los diferentes medios de comunicación. El ingeniero Benech habló del mercado de Singapur, sostuvo que es importante para el país y que se cumple el objetivo de inserción internacional fijado por la cartera de ganadería. El mercado de Singapur está abierto, lo comuniqué en el Consejo de Ministros, creo que fue el viernes, sexto. Y como ministerio, nosotros tenemos la responsabilidad de las normativas sanitarias, de los controles, de responder por lo que el demandante nos pide, pero los negocios son privados. No es un tema menor, seguimos abriendo mercados. En estos días hemos anunciado carne ovina con hueso a Estados Unidos, en el ámbito del Prado. La semana pasada la abertura de Singapur, carne ovina y bovina con hueso, y seguimos peleando. Así que aquí, en función de los requerimientos del mercado, nosotros trabajamos. Aquí no tenemos por ahora limitaciones en eso. Estamos tratando permanentemente de cumplir con la normativa del que nos pide. Otro ejemplo es Japón. Nosotros, Japón no está abierto al mercado, pero hemos cumplido con toda la normativa. Anunciamos que próximamente vendrá un grupo de expertos. Y bueno, seguimos trabajando en eso. Este trabajo no termina nunca. Bien, es uno de los principales objetivos que ha encarado, de los tantos, que ha encarado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la apertura de mercados exigentes, de mayor valor agregado. Se abrió Singapur, se abrió Estados Unidos para carne ovina con hueso, en Singapur para carne ovina y bovina con hueso. Se está trabajando mucho en Japón. Viene esta misión aquí a nuestro país. Es muy importante lo que se está dando en este sentido. A los hermanos Ruchea y de Salto, de la zona de Itapeví, el agradecimiento por estos mensajes que llegan. Me dicen que llovió 45 milímetros ayer en esa zona y que hoy amaneció con sol, por suerte. Un saludo muy especial a nuestro amigo Hugo Santos, también de la zona del Prado, que está siguiendo como cada mañana el programa. Muy fiel, de hecho, cada mañana siguiendo estas instancias del programa. Se le extrañó en las últimas horas que en reunión de amigos no estaba. Así que el saludo para él, para su mamá, que seguramente también está siguiendo el programa. Notables anfitriones, por cierto. Buen día. Tendría que pasar la foto de los viernes, como el año pasado. Sí, el año pasado. Vamos a ver, vamos a ver si volvemos a pasar las fotos que nos envían. Gracias por recordarlo, a la familia, a Fernando Brioso, el agradecimiento. El año pasado pasamos las fotos que nos enviaban de diferentes zonas a través del teléfono de la producción. Vamos a ver si retomamos entonces esta iniciativa. Gracias por recordarlo, Fernando. Son las 7 y 51. Estamos a 9 minutos de las 8 de la mañana. Hay otros temas porque se viene la zafra de toros. Vamos a hablar con Alejandro Zambrano en un instante, nada más. Ya volvemos con Agroinforme. En poco más de un mes entrará en vigencia el nuevo código del proceso penal. Y vamos a hablar de las novedades que trae ese nuevo código, como por ejemplo el debate sobre el derecho de las víctimas y los juicios orales. Con invitados en vivo, con debate, estaremos aquí el viernes en 33.56. A las 10 de la noche. 33.56. Viernes a las 22. Celebrando sus 60 años, Birbac Santa Elena lanza una promo que te dice, celebra. Celebra con la promo suplementos. Dos fosfosan y dos complevit con un 20% de producto gratis y dos tablas para asado. Y también la promo lanar, cuasán oral, mexiver triple y ectisán, todos con un 10% de descuento. Celebra los 60 años con Birbac Santa Elena, construyendo el futuro de la salud animal. Sábado 30 de septiembre, extraordinario remate de maquinarias en la rural de Dolores. Escritorio Pagés Mañay rematará a partir de la hora 10. Recuerde, sábado 30 de septiembre, extraordinario remate de maquinarias en la rural de Dolores. Atención, orden de ventas, ve a catálogos. Remata, escritorio Pagés Mañay. Mi nombre es Ignacio Victorica y quiero agradecer a todos los que confiaron en nosotros durante estos 130 años. El compromiso es seguir adelante con los principios de nuestros fundadores. Mantener la seriedad, la confianza y la responsabilidad que nos caracteriza. En nombre de Victorica y asociados, muchas gracias. Se acerca una nueva zafra de cultivos de verano y el Banco República ya tiene disponible para los productores la financiación de cultivos graníferos y cultivo de arroz. Por más información, visite nuestra página web www.pro.com.í o consulte con los ejecutivos de negocios de la dependencia más cercana a su establecimiento. Banco República, nuestro banco país. En Colonia Valdense, venda especial de Holando seleccionado. Viernes 29, hora 12, local, amistad y tradición. Ruta 1, kilómetro 123. Remata, escritorio Sur Chitano y Soria. ¿Por qué la noche es tan larga? No veía la hora de volver. Estaba desesperada. Desesperada por volver. Solo una sombra que va y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo en el momento que yo leíse el cassette, elegir las canciones para que Mercedes me escuchara. Tu momento, casi te diría, de libertad. Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Domingo a las 12.30. Seguimos con Agroinforme. ¿Qué pasa con la luna en el séptimo día del mes de septiembre? Me dijeron que si se hacía con agua, eran siete meses con agua. Y después estaba Mario, justamente de Malvin, que me estaba llamando hace minutos nada más. La luna septembrina, siete lunas se le inclina. Ah, no, ya no la queda. La luna septembrina. Siete lunas se le inclina. Siete lunas se le inclina. Así es, ¿está bien? Así que dice que fue de mañana lluvia, de tarde sol, así que va a estar inestable en los próximos siete meses, seguramente. Cuando se hizo, se hizo sin agua. Se hizo sin agua la luna. Así que quiere decir que vamos a tener meses seguramente sin agua. Se hizo al otro día. Al otro día, bien. Bueno, después la analizamos, Noel. Muchas gracias, pero estás llamando por ese tema. Mañana dará inicio la Zafra de Toros con la venta de Brangus, de El Coraje, de Bobe Insaina. Esta actividad contará con el martillo de la firma Zambrano y Compañía. Alejandro Zambrano nos amplía. La semana arrancando lo que es la actividad de La Zafra, con eventos muy lindos, ¿no? Como sin ninguna duda es el comienzo de la misma para nosotros, con esa actividad que organiza siempre al detalle la familia Bobe Insaina, los muchachos de El Coraje. Hay un local muy bien armado en su propio establecimiento, cerquita de la colonia Roseli Ríos, cerquita también o cerca de Sandía y allí, con una muy buena oferta de toros, casi 50 toros Brangus, y una muy buena oferta de vientres, sobre todo vientres elite. Un catálogo muy bien logrado, que el que no lo tenga lo puede ver en nuestra página web, o en la página web de El Coraje. Muy bien cuidado, muy al detalle, con explicaciones no solamente de la oferta, sino también de la forma como trabaja la cabaña y cuál es su objetivo productivo, que creo que también es lo que en definitiva realmente importa. Es decir, la esencia de esto es tener claro lo que se ofrece y para qué se ofrece, y eso los muchachos de El Coraje lo tienen claro, ¿no? Junto con el Aramburu vamos a estar el próximo viernes, el mediodía, un agasajo muy bueno que hacen de por medio, con este remate, importante remate, que se va a hacer con posibilidad de flete gratis, con posibilidad de dejar los animales a pastoreo si es muy temprano para que lo reciban los clientes. Y bueno, una de las cabañas que sin ninguna duda ha destacado, no solamente en El Brangus, sino también ha destacado como cabaña a nivel país y a nivel región, porque hay que ver las fiestas que hacen El Brangus en el evento de Los Muchachos de El Coraje, con compradores que vienen de Paraguay, con compradores que vienen de Argentina, de Brasil. Alejandro, ¿y siguen con un remate el sábado? Sí, correcto, el sábado 30 nos vamos a la Rua Sociedad Fomento de Flores, ahí en Trinidad, en mediodía también, con tres cabañas amigas del departamento que van a presentar su propuesta productiva, ¿no? Por un lado, el puesto Irasabal con El Angus, una cabaña que anduvo muy bien este año de Prado y que trae casi una treintena de toros y unos 20 vientres S.A. reñados, una de las cabañas, sin ninguna duda, con más tradición dentro de la raza verdilangus. Después nos vamos a Santa Graciana, la familia Sanguinetti, con una propuesta de unos 15 o 20 toros y una venta de 60 terneros producción propia y Estancia Vago de la familia de los bases, también con una oferta de Hereford, unos 10 toros, 15 toros MH y una propuesta también, en este caso, de vientres H, que también van a salir preñados a la venta, con Escotea Bank, por supuesto, en modalidad 12 cuotas o 180 días, flete gratis para quien consulte. Al finalizar el remate se ofrecen 15 productos criollos, la mayoría animales funcionales, para trabajo, para estancia, que también se ofrecieron el año pasado y anduvo muy bien. Y bueno, una segunda edición de un remate que el año pasado fue muy lindo, muy dinámico, muy fluido, y que bueno, nos convoca ahora el próximo sábado 30, al mediodía, junto con nuestro colaborador, Guillermo Vecchio, en el departamento, en el arranque de la zafra, ¿no? El saludo para Washington Ruchea y también para Angélica, que están siguiendo el programa de Salto. Me decían que están a muy pocos kilómetros de lo que sucedió, esto que fue noticia en las últimas horas, esta lamentable noticia, que se está investigando. Me decían que están a los 10 kilómetros de este establecimiento, que son capatas nuevos y, bueno, propietarios nuevos del campo, pero seguramente vamos a seguir hablando más adelante de este tema. Me cuenta Luis Pese que hay mañana y venta especial de Holando en Valdensa, en local Amistad y Tradición con Soria, Soria y Urchitano, también el saludo para ellos. Julio Hernández de Colonia, bueno, muchas gracias. Dice, señor, ¿cómo se hace la luna a octubre? Con agua tenemos verano con lluvia. Me dice Nube que se hizo sin lluvia. Bueno, muchas gracias, hay muchos eventos, son exactamente las 8 de la mañana. El saludo para Paula y Elisa nuevamente, que están en Punta del Este. Como siempre, es de tempranito, siguiendo las instancias de Agroinforme. Vamos a estar por ahí en aproximadamente una hora y media. Que pasen muy bien. Hasta mañana.